Nico, 8, Canal 5 Yo, devolverle algo de lo mucho que me ha dado Yo, pasar matemáticas Yo, mejores mexicanos Yo, convivir con él Yo, cuidar a quienes lo han cuidado por muchos años Este año nuestra patria cumple 196 años de ser independiente ¿Y tú? ¿Qué le vas a regalar a México? Yo, mi corazón Gobierno de la República Madame Sassou encontró el camino de miles de personas quienes han seguido sus consejos y logrado los caprichos de su vida Dinero, amor y familia son las metas de Madame Sassou Siento una oportunidad única en tu futuro No la puedes desaprovechar Habrá mucho dinero, pero esto es lo que tienes que hacer Gracias Madame Sassou Nunca creí que fuera posible tanta grandeza Comunícate con Madame Sassou a los números que ves en pantalla No lo pienses más La verdad te está esperando Soy Kala La astróloga y tarotista de las estrellas Si tu futuro quieres saber Conmigo tiene que ver Tarot y carta astrológica en vivo Mis extraordinarios psíquicos y yo Te daremos una mano amiga Para resolver todos tus problemas Amor, dinero, familia, salud No lo pienses más Llama al número que aparece en pantalla La magia y la felicidad entrarán a tu vida FASICAMGEL Contra golpes, inflamación y torceduras FASICAMGEL No mancha, no huele y sí actúa FASICAMGEL Contra el dolor muscular se aplica